Vamos a ver un poco este libro, que tiene una buena pinta. Es de las artes oscuras de Harry Potter y animales fantásticos. Ella de todo el universo. Qué bonito. A ver, introducción a las artes oscuras dentro de Harry Potter y dentro de animales fantásticos. Pues qué bien. Qué bien. Ay, qué maravilla. De momento. Ilustraciones para las películas. A ver. Joé. Qué lindo. Aquí tiene más narices que luego. Mira qué bonitas. ¿Sabes que las máscaras son? Qué elegancia, ¿no? Qué gracioso. Belladrix. Qué guay. Mira todas las maldiciones. Los horrocruxes. Qué bien aquí. A ver, vamos. Belladrix. Belladrix. Qué daño. Pegatinas. Son todo pegatinas. Qué mal rollito. Qué mal rollito. Los dementores. Qué maravilla. Qué guay. Esto es para marcárselo, ¿eh? Qué guay. Qué guay. Qué chulo, qué chulo. Necesito de algo. Ah, mira. Ya estamos en la parte de animales fantásticos. ¿Qué guay? Qué guay. Las cosas. Se busca. ¿Qué guay? ¿Y ya? ¿Y una sorpresa? Sí. ¿Y? 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 ¡Gracias!